Por el sol de mañana, por el sol de mañana, por el sol de mañana, en las flores, en las flores, ya llego que marchita, ya llego que marchita, ya llego que marchita nuestros colores, nuestros colores. Ya llego que marchita, ya llego que marchita, ya llego que marchita nuestros colores, nuestros colores. Ay, vámonos a pasear, que ya la noche es completa, las estrellas en el cielo brillan inquietas, brillan inquietas. Ay, vámonos a pasear, que ya la noche es completa, las estrellas en el cielo brillan inquietas, brillan inquietas.